El único camino. El único camino. El único camino. Y también para abastecer a sus fábricas y factorías de alimentos, carbón y demás materias primas. El pueblo danés es un pueblo tolerante, pero impuso algunas condiciones a los alemanes. Entre las condiciones figuraba una cláusula que permitía total libertad de acción para los judíos. Estos podían quedarse en sus casas. No se les perseguiría ni se les molestaría por su condición de judíos. Durante tres años y medio esta cláusula fue respetada por los alemanes. Pero el mes de octubre de 1943, los nazis hicieron caso omiso de esa cláusula. Mandaron fuerzas especiales a las SS, a la Gestapo, dispuestas a resolver el problema de los judíos daneses en una noche. De una población de cuatro millones, solo ocho mil eran judíos. Pero por primera vez en esta guerra absurda, una mayoría se rebeló y luchó por una minoría. Una vez en la historia, la población de un país quiso salvar a un reducido grupo de compatriotas. Esta es la historia de personas normales y corrientes, que arriesgaron sus bienes y sus vidas, para que otros no perdieran nada. La película que van a ver a continuación, está basada en un hecho real. El siguiente lote, número 37, este magnífico violín del siglo XIX, de gran interés para músicos y coleccionistas. ¿Qué ofrecen? ¿Alguien ofrece dos mil? Solo por dos mil. Dos mil. Ofrecen dos mil. Dos mil. Dos mil cien. Dos mil doscientas. Dos trescientas. Dos cuatrocientas. Dos quinientas. Dos seiscientas. Dos setecientas. Dos ochocientas. Dos novecientas. ¿Alguien da más? Tres mil. Tres mil a la una. Ofrecen tres mil. Tres mil cien. Tres mil doscientas. Tres mil cuatrocientas. Tres mil quinientas. Tres mil seiscientas. Tres mil seiscientas. Una inversión para cualquiera. Tres seis. Tres mil setecientas. Tres mil ochocientas. Tres mil novecientas. Y cuatro mil. Su oferta, señor. Cuatro mil. Cuatro mil cien. Cuatro dos. Cuatro tres en la primera fila. Cuatro mil cuatrocientas. Cuatro mil cuatrocientas. Cuatro mil cuatrocientas. nada más, señor. Vendido por 4.400. Lilian. Lilian, prometiste ayudarme. Voy dentro de un momento. No, ven ahora mismo. La escuela de baile de Inglaterra te ha hecho olvidar tus deberes para con la casa. ¿Tengo que escuchar la música? Lilian, ven. No sé dónde puede estar tu padre. ¿No está abajo en el taller? No, no están. El hilar se han ido y han cerrado el taller. Nunca sale sin decírmelo antes. Señor Stein, ahora subastarán su servicio de plata. A ver si puedo quedarme con el violín. Necesito más de lo que pensaba. El próximo lote que se ofrece es este magnífico servicio de plata de ley para café y té que ustedes ven a la derecha. Artesanía fina. ¿Cuánto ofrecen? Tres mil. Tres mil por este juego de plata de ley. Tres mil. Y cien. Ofrecen tres mil doscientas. Tres mil doscientas cincuenta. ¿Qué precio tiene que conseguir? Y cincuenta. ¿Y usted, señor? Sí, tres mil trescientas. Por lo menos tres mil quinientas. ¿Y cincuenta? Contra usted, señora. No ofrece más. Tres mil trescientas por este magnífico servicio de plata de ley para café y té que ven ustedes a la derecha. Tres mil. Tres mil cuatrocientas. Tres mil cuatrocientas. Ofrecen tres mil cuatrocientas. Nada más que tres mil cuatrocientas. Cuatro mil. Ofrecen cuatro mil, señor. Cuatro mil, muy bien. Cuatro mil. Cuatro mil contra usted. Cuatro mil ofertadas a mi derecha. Nada más que cuatro mil. Cuatro mil a la una, a las dos. Ofrecen cuatro mil a la derecha. Su oferta, cuatro mil a la una, a las dos y a las tres. Ya están otra vez Cualquier día de estos alguien va a dejar caer una bomba Es un magnífico violín Sí, es verdad La gente prefería instrumentos mucho más grandes Porque daban un tono más rico Entonces los hicieron así los amatis ¿Estás seguro de que es un Nicolo? Sí, desde luego es un Nicolo ¿Cómo puede estar tan seguro? Mire, fíjese usted bien La forma de la caja me lo dice Solamente Nicolo puede hacer violines como este No tiene precio Espero que la señora Stein no se enfade demasiado por esto No se enfadará Me gusta muchísimo tu violín Pero no puedo decir lo mismo del juego de café Lo siento, es demasiado tarde Lo he vendido No puedo recuperarlo Mi madre me lo dio ¿A los dos? A mí, su madre se lo había dado a ella Y yo lo guardaba para Lilian Muchísimas gracias Nunca lo usábamos Y daba un sabor raro al té No puedes decir eso papá, si nunca lo usamos Era un estorbo en la casa ¿Cómo has podido venderlo sin preguntarme? Mira, es una obra maestra Vale una fortuna Ni siquiera me preguntaste Mi regalo de boda Ah, no sabía que te ibas a casar, hija No cambies de tema, Leo No me voy a casar Entonces, ¿por qué discutimos? Lo único que podemos darle ahora es un violín viejo Un gran violín viejo de Nicolo Amati Entonces me casaré con Nicolo Bueno, ahora tú a ver cómo lo haces, ¿eh? Muy bien Ahora vamos a seguir, ponte allí Bien, ahora haremos el chasse-coupé ¿Os acordáis? Vamos, tú por allí Ven, Betina, tú te vas por allá Vamos, anda, en línea Así me gusta ¿Vamos? ¿Tina? Bien Así está bien, muy bien Más a la izquierda Vamos Y a la vuelta Alto Muy bien Ven conmigo, Lilian Niñas, a la barra Vamos a hacer el ejercicio de Gondéjan Primera posición Lilian, me han dicho Que mañana los alemanes van a detener a todas las familias judías Otra vez no Desde hace tres años se ha oído ese rumor todas las semanas Lo sé, pero mañana es vuestro año nuevo Estaréis todos en casa Y por eso precisamente van a deteneros Pero antes jamás ha pasado nada Han dicho a todas las escuelas que manden a sus alumnos judíos a casa inmediatamente ¿Alguna niña es judía? Jenny Lindstendal Jenny Lindstendal Su padre es judío Me parece que no hay ninguna más Nunca me había parado a pensar en eso Entonces saca Jenny de clase y lleva a la casa inmediatamente Lilian Siento tener que decirte esto Nos encargaremos de todas tus cosas hasta que vuelvas ¿Estás seguro de que es un Nicolo? Véalo usted mismo Muy bien Yo diría que es posterior Pues se equivoca Si es un Nicolo tengo comprador No está a la venta Usted pagó cuatro mil coronas Cuatro mil cuatrocientas ¿Cuándo salió el último Nicolo al mercado? En Londres en 1936 Un museo pagó más de cuatro mil libras Lo cual en coronas son unas Unas setenta mil ¿O más? A mi cliente no le importaría pagar eso De hecho casi estoy a punto de romper mi costumbre y comprarlo para mí Le repito Que no está a la venta No volverá a tener una oportunidad así No va a perder su valor Al contrario aumentará Papá ¿Puedo hablar contigo por favor? ¿Has vuelto pronto de la escuela? Tengo que decirte algo importante ¿Sí? A ti y a mamá Entonces vete arriba Yo subiré dentro de un minuto Bien Si cambia de opinión Ya sabe dónde encontrarme Si cambio de opinión Usted lo ha dicho Tu padre sabrá qué hacer Papá ¿Por qué has venido tan pronto? ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas Todos los estudiantes judíos han sido enviados a casa Porque dicen que los alemanes van a arrestarnos un mañana Oímos esos rumores todos los días de la semana Esta vez el rumor es oficial ¿Pero cómo va a ser oficial un rumor? Los únicos que pueden decirnoslo oficialmente son los alemanes Y no es probable que pongan un anuncio ¿Ah? Alguien del gobierno Es posible Podría ser No, no, no lo creo No creo que vaya a pasar Nosotros no vamos a huir Estaríamos a salvo en un país neutral No vamos a ningún sitio Vivimos aquí No abandonaremos nuestro hogar La familia Fisher se fue el mes pasado Escucha Quieren que salgamos corriendo Quieren que nos asustemos Salir corriendo es ayudarles Hace falta nuestra colaboración para que eso les salga bien No tengo intención de ayudarles No voy a ningún sitio A ningún sitio No voy a hacer No voy a hacer Abajo hay un desconocido que pregunta por ti Y he subido para decírtelo Señor Stein Sí, soy yo Soy el doctor Jensen Doctor Sí, doctor Mi amigo, el señor Peterson Hola, hola ¿Puedo entrar, por favor? Tengo algo importante que decirle Ah, sí, pase, pase Por favor Su familia está en casa Preferiría explicárselo a todos juntos ¿Explicar el qué? Por favor Oh, sí, pase Este es el doctor Jensen Dice que quiere explicarnos algo importante ¿Mi mujer? ¿Mi hija? He venido para decirles que todas las familias judías de la ciudad van a ser detenidas mañana 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 es año nuevo, judío Y todos estaremos en casa ¿Ya habían oído algo? Todas las semanas del año Esta vez es verdad Estamos preparando rutas de escape a Suecia Estuve en Suecia y no me gustó mucho En todo caso Yo vivo aquí Por su propia seguridad Tiene que huir y esconderse Seguramente no podrán ir a todas las casas de la ciudad Lo más pronto posible pasaremos a buscarles Eso es lo que quieren Que salgamos huyendo Leo, no seas cabezota Papá, lo único que nos pide es que estemos en un sitio seguro Hasta que podamos sacarlos Yo nunca me esconderé Si queréis podéis subir a mi casa Pero creo que no será necesario Lo siento, no puedo entretenerme más Hagan lo que puedan para protegerse Es un rumor más Ya lo verá Ojalá fuese así Joven, ¿sabe por qué no habrá persecución? Porque a los alemanes les gusta esto Tranquilidad, paz, vida fácil Y saben que mientras sigan así no tendrán problemas Pues lo sabrá ¿Y sabe lo que pasará entonces? Que todos los daneses se volverán contra ellos ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Sam? Se ha marchado Se ha marchado Se ha marchado Como todos ¿Por qué? ¿No lo sabe? Irse sin avisar ¿Tiene idea de cuándo volverá? No volverá Ha huido ¡Gracias! 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 Acabo de recibir una llamada telefónica. No vengas tarde esta noche. Algo está pasando. Hay más alemanes de servicio. La cerveza. Paga la casa. Gracias. Dicen que han anulado los permisos. Quizá los rumores se hagan realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está tu padre? Primero tenía que ir a la ferretería y después creo que iba a hacer la compra. Está pasando algo. Haced vuestras maletas rápidamente, subid a mi casa y quedaos allí. Pero ¿y mi marido? Yo voy a buscarle. Vamos, por favor, vamos. Daos prisa. ¿Habéis visto al señor Stein? ¡Taxi! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leo, estoy aquí. Ven, sube. ¿Por qué? Súbete deprisa. Pero no tengo... Sube, hay dificultades. No seas tan cabezota. Esta noche te quedas en casa. No, ahí no. Mi mujer y mi hija. Están en mi casa. Vamos. Deprisa. Soy Joe Peterson. Dejadnos pasar. Leo, ¿dónde te has metido? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Están por todo Copenhague. Nunca había visto tantos. No me explico de dónde han salido. Aquí estaréis a salvo. Tengo que bajar a la tienda. No, no. Ya. No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 ¿Es usted el señor Stein? ¡No! ¡El carné! ¡El carné! ¡Enséñamelo! ¡No! ¿Dónde está el judío? ¡No lo sé! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Large! 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 ¡No! ¡Large! ¡Large! ¡Pero usted Susan! ¡Eんな! ¡How en el único! ¡Gracias! En este punto, como la distancia entre Suecia y Dinamarca es de pocos kilómetros, será por donde cruzará el mayor número de gente. Claro que hay otros puntos a lo largo de la costa por donde podemos cruzar si nos vemos obligados a ello. Cuanto más nos dispersemos, más oportunidades tendremos. Creo que todos ustedes conocen al doctor Jensen. Son noticias sin confirmar, pero al parecer solamente han detenido a unas 200 personas. Han registrado más de 2.000 hogares. Esperaban tener por lo menos 5.000 prisioneros. Eso significa que por lo menos hay 5.000 personas escondidas. Sí, lo que es peor, esas personas están huyendo a Suecia y los alemanes lo saben. Podrían salir del puerto dos barcos como señuelo. Si logramos mantener a los alemanes cerca del Sinore, eso nos dará más libertad de acción a todos. Bien, por toda la costa hay casetas de pescadores y ahumaderos. Ahí se pueden esconder. Y habrá docenas de barcos preparados para cruzar. Sabemos los horarios de las patrullas de vigilancia alemanas. ¿Las otras? Bien. Habrá que llevar los ojos bien abiertos. También hay gente escondiéndose por las provincias. Haremos que vayan al hospital y desde allí vosotros nos encargaréis. Eso no es un problema grande. Es más grande. Más grande, sí. Pero ¿cómo vamos a transportar a toda esa gente? Este es mi punto de vista. No se trata de mucha gente, sino de muchos viajes. Una vez será solo una persona. Otra vez serán 10 o 12. Pero un viaje y otro y otro. ¿Lars? ¿Lars? ¡Lars! Tranquilo. Dios mío. Perdona. Tenía una pesadilla. No me extraña nada. A mí casi me matas del susto. Es de día. El baño está preparado. ¿Sabes, Lars? Tienes que estar muy orgulloso por lo que hiciste ayer. Pero ten cuidado. Sabemos que cogieron a poquísimas personas en la redada. Así que ahora están rabiosos. Iré a ver qué puedo hacer para que la familia Stein llegue a Suecia. Buenos días. Quisiera alquilar un bote. Gracias. Quiero alquilar un bote. Un amigo mío que se llama Andersen me dijo que aquí lo conseguiría. ¿Sabe de alguien que pueda ayudarme? No. Pagaré. Por si acaso no lo sabía. Es ilegal alquilar un bote. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. No me gustaría que usted se metiera en algún lío. Unos amigos míos tienen que marcharse al extranjero con mucha urgencia. Si usted no me ayuda, podría decirme quién puede hacerlo. Escuche, señor. No tengo idea de quién es usted. Nosotros nos ganamos la vida. No nos ayuda nada el que esté por aquí dando vueltas porque quizá nos maten. Moleste a otra persona. Pregunte por ahí a ver quién tiene un bote. ¡Gracias! ¿Alquilar un bote, señor Peterson? ¿Hará que le envíen a usted y alguien más a la cárcel o algo peor? Pero tengo algunos amigos que tienen que ir a Suecia. ¿Y se propone llevarlos allí, en ese bote? Bueno, solo son unas pocas millas. Pensé que algún pescador se ofrecería llevarlos. A falta de eso yo mismo los llevaré. Señor Peterson. Vaya a la parte sur del puerto. Allí hay un astillero en el muelle número 6. Pregunte por el señor Lassen. Según mis noticias, está ayudando a gente como sus amigos. Parte sur. Muelle número 6, señor Lassen. Gracias. Adiós. Adiós. Lo intenté con todo el mundo que estaba en casa. Algunos necesitan el dinero tanto como usted y otros resulta que no lo tienen. Entonces no tengo elección. ¿No hay otra cosa que pueda vender? Voy a venderlo. Pero Sanders vive muy lejos de aquí. Es muy peligroso. Yo puedo ir. No. Solo yo puedo tratar con Sanders. Iremos juntos. Deberíamos esperar hasta más tarde. Creo que ya he esperado demasiado. ¿Algo va mal? No. Lars y yo vamos a salir. No puedes salir, papá. No seas boba. Volveré en cuanto pueda. No siempre. No. 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 Es un callejón sin salida ¿Dónde va usted? A ver al señor Lassen ¿Quién es? El pastor Benzel me mandó ¿Por qué no podemos tomar el ferry? Tiene que esperar Me llamo Peterson, quisiera hablar Tiene que esperar su turno No podemos esperar, por favor, el ferry, el ferry Lo siento, no es posible El ferry está vigilado No lo comprende usted, tenemos que irnos Claro que lo comprendo, pero en el ferry no Es lo único que quiero decirle Estamos preparando otra cosa, tenga paciencia ¿Es usted el señor Lassen? No Dígale al señor Lassen que quiero verle, por favor No sé si podrá verle Me manda el pastor Benzel Venga ¿Señor Lassen? Sí Gracias a Dios que por fin le he encontrado No es un poco peligroso que estén todos juntos esperando ahí dentro No tienen dónde ir Están más seguros ahí ¿Y ustedes qué están haciendo? Ya hemos pasado unos cuantos pasajeros Lo que pasa es que ahora resulta más difícil salir Los alemanes vigilan ya todos los puertos Tengo tres amigos en mi casa Tengo tres amigos en mi casa que me gustaría que usted se los llevara ¿Cuándo podrá ayudarlos? ¿Qué edad tienen? ¿Qué edad? Damos prioridad a los ancianos y a las madres con niños pequeños Es un matrimonio con una hija de 20 años Hay 60 esperando Pero no puede discriminar, ¿qué pasará con los demás? Tendrán que esperar ¿Cómo los están sacando si no pueden usar los puertos? Trenes alemanes ¿Trenes alemanes? A Suecia van muchos vagones vacíos ¿Cuándo piensa que podrá ocuparse de mis amigos? Por el momento no puedo Con los que tengo ahí ya hay bastantes Pero... Lo siento, intenté sacarlos de otra manera No puedo hacer nada Le diré una cosa Busca al doctor Kier En el hospital de Bisperger Y si él no puede ayudarle Vuelva dentro de dos o tres días Gracias Lo intentaré en el hospital Pero la verdad no sé qué hacer No me veo capaz de resolver este asunto ¿Quién es capaz? Ese hombre, Lassen Me dijo que usted estaba organizando algo Y que podría ayudar a estos amigos míos Por el momento están metidos en mi casa Puede usted ayudarlos Esto es un hospital Nuestro único cometido es salvar vidas Y curar enfermedades ¿Y por qué no la vida de mis amigos? Lo siento Estamos muy ocupados Le dejo mi nombre y dirección Por si acaso Adiós No podemos correr ningún riesgo Los Isaac, doctor Dos niños La madre, el padre y una abuela De 72 años ¿Nombre falso? Larson ¿Qué edad tienen los niños? Diez y doce Dos chicas A la sala de enfermedades contagiosas Entendido, doctor ¿Sarampión? Sarampión, alemán Señor Peterson ¿Qué hace usted aquí? Gracias a Dios Doctor ¿Todavía puede ayudarlo? No lo sé ¿Cuándo puede recogerlos? Uno o dos días No puede recogerlos hoy Por favor Bueno Iré Ahora voy a salir a recoger un grupo Tan pronto como pueda iré Gracias ¿Qué sorpresa más agradable? Señor Stein Después de pensarlo he decidido aceptar su oferta ¿Qué oferta, señor Stein? Me dijo que tenía comprador para el violín Dije que quizá lo tuviera Siéntese, por favor ¿Sigue siendo el mismo violín? Le dije Que estaba dispuesto a intentar vender el violín Aún estoy dispuesto a intentarlo Pero Ha habido ciertos cambios En el mercado ¿Un puro? No, no, gracias No Pero si usted me lo dijo ayer mismo El mercado ha cambiado Todo el mundo vende Nadie compra Si vuelve mañana o pasado Veré si puedo vender el violín Tengo que venderlo ahora Usted sabe lo que pasó anoche Sencillamente Es que no puedo esperar más ¿Es escocés auténtico? No No, gracias Bien Se lo vendo por cuatro mil Pero ahora No puedo arriesgar cuatro mil coronas Simplemente porque usted haya cambiado de opinión de repente A ese precio no arriesga usted nada Arriesgo cuatro mil coronas No hay riesgo ¿Usted conoce el valor? No Primero hay que estar seguro de tener comprador Vamos Lars Estamos perdiendo el tiempo No lo comprendo No lo comprendo ¿Dónde puede estar? Sabía que no podía salir Si fue a buscar dinero, como dice el doctor Peterson Debe haber ido a vender el violín a Sanders Si he ido allí Tendría que haber vuelto ya Quizá haya pasado algo Estará aquí enseguida No lo comprendo No lo comprendo No lo comprendo ¡Gracias! ¡Gracias! Nos ocuparemos de él. Y llévese a Lilian. Pero ¿y tú? Me quedo. ¿Está dispuesto a llevarles luego al hospital? Desde luego. Pregunte por el doctor Kier. Si no puede llegar allí antes del toque de queda, entonces esperen hasta mañana. Lo primero que haremos al amanecer es ir a la iglesia y leje. Pero basta con que les lleve al hospital. Muchísimas gracias, señor Pettersen. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto me parece ridículo. No sé por qué he venido. No sé por qué he venido. Vaya a esconderse en la tienda de Pettersen. Yo me quedaré aquí. ¡Gracias! 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 Dime, ¿dónde está? No lo sé El piso está vacío No No, no Dime, ¿dónde está? ¿Dónde está el señor Stein? No lo sé No 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 No, no lo rompan 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 Será mejor que hoy no intentemos llegar al hospital Los alemanes han imbatido la ciudad Mañana llamaremos a un taxi para que nos recoja y nos lleve directamente a Killer Hay Está bien Aquí tienes Gracias No puedo tranquilizarlo Lo haremos nosotros Mandaré a una enfermera Creo que sería demasiado arriesgado intentar pasarlo mañana Yo me ocuparé Bueno Quisiera decirle algo Intente descansar un poco Mañana será un día difícil Mañana tendrá que acompañar a uno de los primeros grupos a Suecia Pero eso es imposible Para mañana he organizado la recogida de más de 100 personas por déjenme Eso en manos de otro Si esto va a funcionar hay que tener el lado sueco bien organizado Anoche capturaron dos barcos Tengo instrucciones para usted en mi oficina Muy bien Puede venir doctor Una paciente tiene un ataque de histeria Mis padres ¿Por qué no están aquí mis padres? Hola Lilian ¿Te encuentras bien? Sí Pero estoy preocupadísima por mis padres No te preocupes Están en muy buenas manos Mañana los verás ¿Pero por qué no están aquí? Deberían estar No era seguro que vinieran O quizá les hayan cogido De ser así ya lo sabríamos ¿Cómo? Lo sabríamos ¿Puedo telefonear? Los alemanes han intervenido en las líneas de Copenhague Ahora intenta dormir un poco Estás en el primer grupo que mañana va a ir a Suecia Así que intenta dormir Lo intentaré El doctor Kier quiere verle Gracias ¿Qué es? Gracias ¡Gracias! Voy a echar un vistazo. Veamos qué pasó con el taxi. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, el taxi está aquí. Dense prisa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doctor Jensen! ¡Estamos cerca del puente! ¡Vamos! ¡Agárense! ¡Cuidado con las ventanillas! No nos dejarán pasar. ¿Por qué no? Tiene que llevarnos al norte. Le dije que no podía. ¡Eh! ¡Usted! ¡Eh! ¡Señor! Por favor, tenemos prisa. Debemos llegar al norte. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué les ocurre? No te metas en esto. ¿Algo va mal? Alemanes, no podemos coger el tren. ¿Dónde quieren ir ustedes? Aquí del G. Bueno, no puedo llevarles hasta allí, pero suban. Suecia no está muy lejos, ¿verdad? No. Pero ahora mismo está lejísimos. Está tan cerca que se podría ir nadando. Algunas personas lo han hecho. Es la primera vez que me da pena no ser danesa cien por cien. Hasta hoy nunca me había considerado distinta de las demás chicas que conozco. No eres distinta. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la iglesia? Llegaremos dentro de poco. Tu padre y tu madre seguramente se unirán a nosotros esta misma tarde. Eso espero. Olhe. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Hey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. prisa. Es imposible conseguir un coche. Espere un minuto. Tengo una idea, venga. El autobús llegará dentro de poco. Usted acaba de decir que tardaría dos horas. Ese no. No el que va a Giller G. Esperamos al que viene de Giller G. ¿Al que viene? ¿Dónde está el padre Nielsen? Hola. Hola. Llévese la ambulancia al hospital. ¿Es que usted no va a volver? No, volveré esta noche. Ya. Su grupo saldrá el primero, Jensen. Bien. Cuanto antes mejor. Mi mujer les está preparando comida. Gracias. Gracias. Escuchen todos ustedes. Van a salir en el próximo viaje. Antes quiero explicarles lo que tienen que hacer. Van a llevarles a un dragamina sueco que navegará por aguas controladas por los alemanes. El silencio es muy importante. El silencio y la rapidez. El silencio es muy importante. Lo siento. Me temo que va a haber un pequeño cambio en el horario. El autobús tiene que volver a Giller G. No puede seguir a Copenhague. ¿Por qué? Aquí hay tres pasajeros que tienen que llegar a Giller G. ¿Hay alguna objeción? Sí. Tengo una cita muy importante en Copenhague. Su cita es bastante más importante. Si no quiere ir, bájese del autobús. Exijo que este autobús cumpla con su horario. Pues bájese. Solo tendremos un retraso de unas horas. Le denunciaré a las autoridades. ¿A qué autoridades? ¿Quiere usted decir a las autoridades alemanas? Déjenle que baje. Vamos, bájese de una vez. Voy a poner una inyección a su hijo. Es un sedante suave. ¿Quiere subirle la manga? Sí. ¿Cuándo vamos a marcharnos? Dentro de una media hora. El sedante ya le habrá hecho efecto. ¿Cuánto tiempo? Tres o cuatro horas. Cuando el niño se despierte ya estaremos a salvo en Suecia. Espero que sí. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Alemanes, fuera todo el mundo. ¡Deprisa! 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 ¡Gracias! ¡Graciorno! ¡Papé! ¡Magnet! ¡Papé! ¡Los eto! ¡Papé! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! Por aquí, Jensen. ¿Su grupo puede unirse al mío? Intente mantener a su grupo unido. Dígales que estén en silencio. Aquí están a salvo. Luego la recogeré. Bien. Mande a alguien a la iglesia. Mande a alguien a la iglesia. ¡Vamos! ¡Deprisa! Pregunta por el doctor Jensen. Yo le llevaré. ¡Vamos! 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 ¡Métense en las casetas! ¡Vamos! 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 Mi violín. Te lo has dejado en la caseta. Voy a traértelo. Buen viaje a todos, que lleguen a Suecia Mi violín No podemos esperar Gracias por ver el video Gracias por ver el video